Hola amigas y amigas, soy Sergio del canal Te lo enseño Hoy os traigo el unboxing de un nuevo telefonito que tenía ganas de que me llegara Lleva dos meses comprado en preventa y por fin me ha llegado Y vamos a ver, es el Leago S9 Como os digo, ya acaba de salir, lleva poquito Me ha llegado ahora Y bueno, vamos a abrir la cajita y os voy a enseñar el telefonito Aquí tenemos, ya os avanzo que tiene notch Esto que está tan de moda ahora en la pantalla delantera en color doradito Quitamos el protector delantero Veis ahí el notch Veis con su doble cámara, su lector de huellas Vamos a quitar el plástico para que veáis bien El brillo La simple vista es muy bonito Mirad, ahí Se queda un color precioso Un brillo, es plástico Pero como imitación a metal pulido Y la verdad es que muy bonito Al quitarlo Vamos a ir encendiéndolo Y vamos a ver el contenido de la caja Mientras carga Ahí sacamos Hay otras tres cajitas A ver en esta lo que hay Tenemos un cable de carga Y tiene tipo C Me alegra mucho que vayan introduciendo En teléfonos que no son gama alta Que tenga el tipo C Os voy a enseñar la clavijita Que no la he enseñado Como veis el cable planito blanco Con tipo C Ya os digo que este detalle me gusta No como el S8 Que tenía micro USB La verdad que de estilo el teléfono es parecido La verdad que tiene un estilo muy bonito El color también Ahora os daré unas pasaditas Aquí en la otra caja Tenemos el cargador También blanquito Con 2 amperios O sea que tendrá una carga rápida Obviamente no es Quick Charge ni nada Porque tiene MediaTek Pero con 2 amperios Y andará con carga rápida Y en la caja grande La tercera Y ahora vamos con el teléfono Pues tenemos Un protector de TPU Finito Muy suave También tenemos el pincho Para abrir Donde las tarjetas Nano SIM Tiene 2 Nano SIM O una Nano SIM Y micro SD Hasta 128 Pues vamos a poner el idioma El español de España Vamos a ir saltando Vamos a hacerlo rapidito Más adelante ya conectaré El Wi-Fi Vamos a ver Reconfigurar el sensor De huellas trasero A ver que tal funciona Y ahí Parece que lo coge bastante bien Va muy rapidito Muy suave Para mi gusto Un poquito alto quizá Pero bueno A lo mejor es estar acostumbrado Al teléfono que tengo Entonces La verdad que funciona muy bien Vamos a saltar todas las cosas Y vamos a meternos en ajustes Lo vamos viendo Se nos quedan 26 GB Poquito más de 26 GB de memoria libre Tiene 32 GB S9 La 8.1.0 Tiene una capita de Leago Pero muy muy básica La verdad es que es Es bastante puro Tengo 26 GB que se nos quedan Estamos en la camarita Esta vamos a hacer mucho Voy a hacer mucho hincapié Cuando haga el vídeo De la prueba Porque la venden Como que es Que es maravillosa Con el Ultra HD De shooting Que por lo visto Haces fotos Y como que te las escala A 65 megapíxel Y puedes hasta ampliar A 23x Y la foto No te perdería nada De calidad Creo que graba A full HD Las fotos también A 13 megapíxel Es una Por lo visto Es una pasada Entonces la veremos Ahora os explico Un poquito Como tiene Bueno El menú de la cámara Es Es más o menos Como vienen siendo Todos los MediaTek Aquí os pongo La paginita esta de Google Para que veáis el notch Es un poquito Grandecito Pero bueno Está chulo La verdad es que Siempre le da un toque nuevo A lo que ha sido siempre La imagen de un móvil Muy bien La cámara delantera Hay que decir Creo que he leído Que el flash Lo usa como la pantalla O sea que la pantalla Se iluminaría En un blanco muy fuerte Y haría como de LED Aquí probamos el sensor de huellas Que la verdad Para mi gusto Un poquito alto Ya os he dicho Pero la verdad Es que estas veces Funciona muy muy bien Vamos a ver Si cuando metan wifi Actualizan Y no la cagan Porque hay veces Que estropean estas cosas Aquí ya os digo Su doble cámara El sensor de huellas Mira que color más chulo La verdad es que Es muy redondeado Muy bonito Tiene en la parte de arriba La entrada jack de 3,5 En la izquierda En la izquierda La granura Para doble nano sim O nano sim Y tarjeta Hasta 128 gigas El tipo c y el altavoz Que también dicen Que tiene un sonido Un sonido ifi La pantalla O sea aquí están los botones En la parte derecha Del encendido Apagado Y los volúmenes Y la parte trasera Su doble cámara Flash Y el lector de huellas Y muy muy bonito La verdad es que es El color El doradito este Muy chulo Con el leago serigrafiado Muy bonito Muy bonito Muy redondeado Ya os digo Que tiene en la parte trasera La cámara de 13 megapíxel Con sensor Sony IMX258 Y la secundaria De 2 megapíxel Y la delantera De 8 megapíxel Y como os digo El flash en la pantalla Aquí La zagita de arriba El menú Normalillo También tiene El desbloqueo facial Iremos probándolo luego Os voy a dejar Que lo veáis Y bueno Os voy a describir Un poquito Cómo va por dentro Del teléfono este ¿Vale? No es el unboxing Pero bueno Ya lo dejo así Un poquito de avance Tiene este elegido Con 4 gigas de RAM 32 de De memoria interna Ya os digo Ampliables hasta 128 Mediante SD La 8.1 Oreo Que ya la lleva puesta A ver hasta Cuando sube Es octa-core Con el MT6750 La cámara Que ya os digo Que haré un análisis bueno Las esquinas muy redondeadas La forma La verdad es muy bonita El color El color Para mí es precioso El del S8 Lo vi parecido Y la verdad es que Muy muy bonito Con el jack La pantalla 2.5D Con bordes redondeados Muy bonito La pantalla notch Con 5,85 pulgadas Definición HD plus Hay en tres colores Negro, azul y dorado Para mí el dorado Y el azulito Son más vistosos Obviamente El negro también será bonito Y el tipo C Que me ha sorprendido Y la verdad es que me agrada mucho Tiene 3300 mAh De batería Que en su página web Nos promete No chorar de vídeo Continuo Con lo cual Si es verdad Pues la verdad es que La tiene muy optimizada Muy muy bonito El teléfono Ahora os dejo aquí otro poquito Para que vayáis viendo La camarita Ya os digo Que tengo Mucho mucho interés En probarla Y ver si es verdad Eso que dicen De la tremenda ampliación Y resolución Que tiene Al ampliar 23x La cámara No sobresale mucho Hay otros teléfonos Quizá que llevan La doble esta Y sobresale quizás más Pero bueno Está Obviamente Tiene que salir algo Pero la verdad Es que está Muy bien El volumen Dicen que tiene Calidad IFI Que tiene muy buena calidad También lo probaremos A ver Con los juegos A ver que tal se maneja Con los juegos Con sus 4 de RAM Que yo creo Que irá bastante bien Y bueno Aquí os dejo ya El final del vídeo Para que lo veáis Un poquito más La verdad es que Es precioso el teléfono Sigue en la línea Del S8 Que está Muy 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 guapo El lector de huella Funciona bien Lo probaremos más Más a fondo Y bueno chicos Espero que os haya gustado El unboxing Y En aspecto exterior Os guste el teléfono Y Y os animéis a por él Si estáis buscando Un telefonito Andará sobre unos 130€ Que la verdad es que De precio está muy bien Ya os contaré De que tal el rendimiento ¿Vale? Bueno Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo